Deseo plasmar la experiencia vivida en el viaje de retorno desde San Pedro hasta Lima en marzo de 2017. Fue todo un reto y aquí se los narro. Bueno, empiezo demostrando esta intersección de calles en San Pedro de Lloc anigadas a consecuencia de la lluvia ocurrida en martes 14 de marzo desde aproximadamente las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día, no un poco menos, a las 3 de la mañana del miércoles 15 de marzo. Fue el preludio a todas las principales desgracias, por decirlo de una manera, qué han sucedido en la semana siguiente. El viernes decidí a las 6 y media partir de San Pedro a Lima porque pensaba que si no lo hacía ahí no lo iba a lograr más adelante. Salí a las 7 de la mañana en una minivan de la empresa Pacanamú, Pumba Trujillo. El primer tramo que tuvimos problemas, tuvimos problemas fue este que están apreciando que es el desbordamiento del río Chicama. Ahí están viendo ustedes que a la altura de la, no sé si se han dado cuenta, hay un señor a la izquierda que ha pasado hasta la altura de su cintura le llega el agua. Un carro más chico, muy difícil que pasara a menos que se arriesgara. La mayoría que pasaban eran carros grandes. También han visto en algún momento a la mano derecha que una minivan más chiquita se había quedado. Bueno, esto fue el inicio y aquí proseguimos hasta Chimbote. Esta zona se llama Kosko, antes de llegar a Chimbote. Fue bastante afectada. Lamentablemente no pude tomar más fotos ni filmaciones. El tránsito estaba restringido de sur a norte, luego de norte a sur. Como se ve en esta foto no muy nítida, los carros de eje alto, camiones, unibuses podían pasar por uno de los tres desbordes que hubieron durante el trayecto entre Chimbote y Guambacho. Ahí vemos otra parte. Nosotros en carro chico teníamos que bordear, no nos queda otra. Para llegar al puente de Guambacho tuve que tomar una mototaxi. Esta mototaxi fue por una de las vías de sur a norte. y como pueden apreciar el río había pasado por ahí. El río lo cual está un poco profundo, sin embargo subió su caudal y una vez que se seca el barro provoca un montón de polvo. Yo estaba en la parte de atrás de la mototaxi en vista de que la demanda de público era numerosa. Me tuve que subir atrás con otro señor prácticamente de la mototaxi sosteniéndome para poder llegar rápido y no perder tiempo. Ahí vemos un camión justo a la mano izquierda, a la mano derecha, perdón, de norte a sur, con desmonte. En realidad son piedras que las van a poner, las van a tirar en un lado del puente para que nosotros, los transeúntes, podamos bajar. Bueno, aquí una vez ya bajado el taxi y moto, que ya no pudo dar más, tuvimos que caminar. Porque no quedó otra. Caminé hasta el mismo puente y ahora van a apreciar como está prácticamente rota, comida la pista del puente. Solamente hay como una especie de metro, metro y medio en donde podemos pasar los transeúntes y en ese metro y medio hacían parar a los de norte a sur, luego paraban los de sur a norte y así nos tenían a los transeúntes grupo por grupo. Ahí vemos el camión que es justamente uno de los camiones que va a lanzar otra vez uno de sus desmontes para poder después de ese metro, metro y medio que les digo que pasamos, ya prácticamente como no hay puente lo tienen que echar el desmonte para que nos hacen un precio de bajadita, la cual es bien pendiente y ahí teníamos que bajar y luego subir otra vez por barro hasta el nivel normal. Ahí pueden apreciar cómo están arreglando el puente. El camión tira el desmonte y luego regresan, vuelven a salir. En este momento justamente va a salir uno de los camiones. La cantidad de gente me he encontrado ahí, escuchado, inclusive en conversaciones, había ecuatorianos, colombianos, cubanos, había argentinos, chilenos, o sea, había cantidad de turistas, porque prácticamente todos hemos estado varados. Ahí se ve en la parte final el puente, ahí está el camión o otro camión que está alistándose para lanzar las piedras y vemos cómo hay un caterpillar que acomoda las piedras. Obviamente el lado opuesto a nosotros habían cerrado el cauce del río para que podamos nosotros bajar y luego volver a subir. Lamentablemente eso no lo pude, ahí está, en el metro y medio, más o menos a la mano derecha. Lamentablemente eso no lo pude desgrabar. De Guambecho salimos para, hacia Casma. En un bus, caminé 200 metros, subí al bus, él ya estaba felizmente vacío, se llenó un ratito. Cuarenta personas nos fuimos hasta Casma. Casma nos dejó en la plaza, de la plaza tomé otro autotaxi, que me llevó a un puente, que estaba prácticamente colapsado. En ese puente caminé, esperé mi turno, y ahí pasamos a otro puente más chiquito, en donde se veía el caudal y el río bastante fuerte. Un montón de personas, lamentablemente, no me funcionó o tomé mal las filmaciones. Por eso que estoy hablando desde este video. Pasando esos dos puentes, caminando obviamente, otros 200 metros, más o menos, para tomar un carro. Un carro, pero en esta oportunidad no había más que camiones. Y como podemos ver en la imagen, esta muestra el camión que nos llevó hasta Guarmey. Bien, llegamos a la parte más extrema, que es Guarmey. Ese día al menos, bajando del camión, me dirigí a ver cómo era el asunto. Y era más o menos unos 800 metros de agua, que llegaban más o menos a la altura de la rodilla, pero en donde todavía podían pasar los carros, incluyendo los taximotos que tomé. Que ahí, como ven en la foto, tenía en la parte de atrás una tolva. Y voy a dejar que escuchen los comentarios de lo que hablan. Cuánto? Cuánto está cobrado? Cinco. Ay, super. ¡Era, dos你有 ganas! ¡Era, tres días! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Ustedes saben a dónde se van, señor? ¡Suscríbete al canal! 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 ... cuando pasamos los carros cuando las viergan, a través de la casa, esta noche les sella la casa En ese momento, en ese momento, no quieres que la casa se llene ... la hora de Chicoas que está aquí, no le vuelve para Casmayo, no? no, ella no es una casa ... a las 12 de la noche No, no, no me he pasado ahí abriendo Siéntese, siéntese Siéntese, siéntese Para que no se volviera ¡Ay! Se va a la izquierda Se va a la izquierda En el centro ¡No, no! ¿Aún no me lo dejan desde la camioneta? Acá hay dos viajes Acá hay dos viajes ¿Y ahí cuál se volvieron? La parte seca ¿Y aquí cuánto es hasta allá? Aquí tienen que ir así, mire Ahí van a seguir la gente Tienen que sacar sus zapatos ¡Ah! ¡Feliz viaje, señores! Cuídense ¡Ay! Como dice, es indecido Pero mira cómo está nuestro cuello Mira cómo está nuestro cuello Es terrible No hay nada Gracias Ya, gracias Ya 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 La Ya La At todos No se peguen muy allá Ah, por acá Estamos cruzando, nunca pensé hacer eso realmente Ni modo No No se ve allá, va a parar en la victoria, Sara No se ve allá No se ve allá, va a parar en la victoria Y ruego que no se repitan ni a mí ni para nadie Realmente fue una experiencia bastante tensa Porque en momentos que yo pensaba que me iba a quedar en algún lado estancado Pero al final regresé después de siete transbordos Y seis taximotos, que también utilicé De acá de Guarmey me fui hasta Barranca y de Barranca a Lima Que mi mente sea mi salvo Esperemos que esto no se repita el próximo año y que las autoridades respectivas tomen en sus manos La responsabilidad de poder solucionar estos problemas naturales que siempre van a llegar Y cada vez con mayor fuerza Tenía que llegar a Lima Mi hija Mis padres Tenía responsabilidades Lo hice con mucha convicción Y les digo sinceramente Con mucho temor Pero al fin Sano Y salvo Sano Y tus Reshur Y 셔 Y Y Y Y Y Y Gracias.